Debido a la alerta por la fiebre amarilla en Colombia, autoridades de salud en Táchira se mantienen con el cerco epidemiológico instalado en la frontera. Hasta el momento, 4.000 personas han sido vacunadas y no se reportan casos positivos. Corpo Salud Táchira está en alerta por los casos de fiebre amarilla en territorio vecino. Las jornadas de vacunación en puntos fronterizos, así como en el área metropolitana, son constantes. ¿Qué hacemos nosotros en situaciones como esta? Simplemente aplicar la política pública de nuestro Ministerio del Poder Popular para la Salud, que es lo que ordinariamente hacemos, que ese plan de vacunación en el que está incluido en nuestro programa, la fiebre amarilla, hacer lo que conocemos como un barrido, es decir, duplicar los esfuerzos para que efectivamente, ante lo que está generado en la frontera del lado colombiano, por ser una frontera muy permeable, lo que nosotros hacemos es reforzar, duplicar todo lo que es el plan de vacunación contra la fiebre amarilla. La vacunación contra la fiebre amarilla es para personas de edades comprendidas, entre nueve meses y 59 años. El biológico es seguro y se suministra una sola dosis. Es por eso que en el estado Táchira, por ser zona fronteriza y de alto impacto para el país, se ha dispuesto la vacunación en pasos fronterizos, alcabalas, puntos móviles, a efectos de garantizar la protección de la población contra esta enfermedad. En caso de pasos fronterizos, es posible que los entes de seguridad soliciten la tarjeta y allí en los puestos de vacunación podrán disponer del servicio para todo el mundo. Además, las autoridades médicas hicieron un llamado a la población que frecuenta la frontera con Colombia a mantener consigo las boletas de vacunación, pues los funcionarios están obligados a inmunizar a aquellas personas que no porten el carnet. En Táchira, Marineglot, Noticias Beneficio.